Bueno amigos, el día de hoy estamos en Jaramillo, el ejido Jaramillo va a California con mi amigo Chris Biker Dirán, Biker, ¿por qué me necesitan la moto? Lójale para allá, señora María Oye, por cierto, ¿qué moto es esa moto, Chris? Esa es una Yamaha XT 225 ¿Qué año es? Es 2002 Oh, está en la buena, yo pensé que era más vieja, como en los 80 El diseño, sí ¿Sí, verdad? El diseño es viejito Sí Oyes, ¿de dónde eres? ¿De Michoac? De Michoac Chris venía en una ruta, en la DM200, ¿200 o 50? 250 Desde Michoacán, pasé en la ruta con señora Y venía pasando por aquí, por Jaramillo y le gustó Y le decidió quedarse a vivir aquí ¿Cómo lo ves con él? Imagínate que Charly hiciera cuando le gustara en África y se quedara a vivir en África de una Exactamente ¿Sabes qué le pongo al lado cuando comieras con el de Michoacán? ¿Pero qué parte? De las alberdas Ahí está Pues allá nos ves Te acoplaste aquí con el puerto de aquí El puerto luego luego Sí Pues amigos, vamos a empezar una almejita Chris Porque no he comido hoy la almejita Pismo Se la vamos a preparar el tiempo a Furious Ya saben cómo va No les voy a grabar la receta Pues aquí voy a conocer marisco Chris en la vaca Dicen los de Nayarit, dice pa marisco Nayarit Es que no han venido a la vaca Mira, vamos a echar la vaca para enjuagar Después enjuagamos y sacamos y limpiamos Como la harina es muy canija ¿Entra? Si entra, entonces Si mira, ya dejamos la pelita para acá Y la que sigue papá Pura carne Pura carne Para que nos cuentes anécdotas Oye, cuéntanos dónde saliste ¿De dónde salí? Si, de Querétaro me lo habías dicho, ¿no? Primero, primero salí de Lázaro Cárdenas Ok A Querétaro Ese fue el Calis Ajá Si, me quería guardar Jajaja Y ya de ahí, este Llegué una de Semereta a los Antiguanas ¿De una? ¿Cuánto tiempo te vendaste? Estamos, no recuerdo si 7 o 8 días Porque en Puerto Vallarta nos quedamos 2 días Ajá Y luego en los Mochis Ahí nos quedamos 2 días también ¿Y qué fue lo que más te gustó de ese trayecto? Todo el camino Todo el camino va A mí también cuando me preguntan ahora en el viaje que hay en la moto Todo el camino es bonito Sí, la verdad que en mi experiencia, por ejemplo Todo el camino fue una aventura Ajá Y cuando llegué a Tijuana Sentí una sensación de tristeza ¿Por qué? Porque el viaje ya se había terminado Yo sabía que hasta ahí llegaba y ya se había acabado la aventura Fíjate que yo ahora que nada iba para Tamaulipa, para San Luis Llegar a Guasteca, Patrocina y me acabó el dinero Y si me puse triste El viaje se acabó y que... Sí Sí, o sea, fue una sensación extraña porque... Me sentí feliz de que ya había llegado Sí Y llegamos bien Pero a la vez triste porque ya se había acabado el viaje No, y si pasa eso Entonces ya de ahí no sabía cuánto iba a tardar para volver a salir a otro lugar Y luego cuando te quedaste aquí, te va a enamorar la baja ahora Sí No, pues ahora pronto viejo Te vas a la baja conmigo con Torreal Yo conozco un poquito aquí en la baja Ajá Y te vas a divertir en los viajes conmigo Machito Lo llevamos ya más, lo llevamos la moto ahí atrás Que recorre el pedazo de la moto Y ahora estamos bien chido, de veras fíjate que sí No había pensado en eso Pruébale Esta tiene la moto Que va a cambiar el sabor de la ropa A distancia Sabe diferente ¿Cuál te gustó más? ¿Aquelo este? ¿Con o sin? Este Con clamato ¿No te lo voy a poner? Así mira Tranquilo Es reírlo Así Lo arreglamos de volar Entonces Ese es Chris La almeja Pismo En su concha También se puede hacer con tomatito Y cebollita y todo el kit Te preparo a Panverdez también Te agüito Todo más de que sea en la gata Muy bien Vamos a preparar Te lo pruebe Se puso fresa mi compa ¿Cómo te llamo hijo? Jesús 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 me compa Jesús se puso fresa de primero Dijo No, yo no como eso Dijo No, no Masticanlo, saboreanlo Sí, tienes que saborear Y aprende a saborizar ¿Tú te pueden dejar más la debolla? Sí, está ¿Te preocupas? ¿Te ves amarilla? No, sí Sí, está muy sabrano Y bueno, te digo Y estoy diciendo que no te gusta Sí, no, pero Me da un poco Un poquito más por la textura Y así ¿Nunca has besado a una mujer? ¿Eh? ¿También te da cosita besar a una mujer? No, eso sí No, eso sí Mira, con un chilito barrano Con eso porque no me van a enchilar Luego dicen No comía tanto picante Mi compa Ahí está Ahí está Yo opino Que los que gustas Son tiritas ¿Tiritas de pescado? Yo también se preparo Tiritas o Sí Sí Prueba uno con fernadito Yo ya te voy a dar una tiritas Para que la pruebes Y me digas que no te gustó Oye, ¿está para Siguatanejón de acá en Michoacán? A un ladito Ah, pues yo preparo las tiritas como ahí Está en Guerrero, pero está pegadito Sí, pues de hecho de ahí De ahí este Ahí lo que es esta La costa de Michoacán Así se acostumbra también Sí Ah, bien detallito Pero son muy pequeños Muy pequeños, ¿no? Sí Sí Ahí un lugar Para acampar Un chingón ahí En las playas de Michoacán Cierro Para los bucerías Simón Pero como que no dan muchas ganas ahorita de acampar para allá ¿No? Eh, pues está tranquilo Los turistas están tranquilos Ya sabes, por una mentira, ¿no? Sí Mira, echamos lo mismo Y ahora sí Es que los mitos que rodean Michoacán Tienen cierta verdad Pero cierta también fantasía Demasiado aire a veces, ¿no? Sí, mira Sí, mira Y ahora, mi amigo Ya que está eso de hecho listo Le vaciamos esto Y es un goctel de almeja Fíjate, voy a traer cucharas Ya no hay el plato Ya no hay el plato Vamos a venir bien gorditos Yo quiero esto ¿Esto te lo preparo? Sí ¿Cómo te lo preparo? ¿Igual que le digo? Sí, un goctel Muy bien hecho Yo lo preparo Carnitas, birria No, a mí Michoacán me encanta Nomás que como está en la ecuadora La neta no se puede ir así como que Ay, yo voy a ir para allá todos los días Porque te asustan Como tú dices los noticieros Sí, la verdad es que hay mucho ¿No cuando fui a Comorca, Sonora? Mira, pero yo vine para acá y te asusté de todo ¿Te asustaban? Y mira que no es así Es que siempre los noticieros Sacan la nota amarillita siempre Siempre Cualquier cosa mala Te das en grande Y que las cosas buenas Las victimizas cuando desaparecen Sí, exacto Mi experiencia Hay muchos lugares que me han dicho No, que cuidado Igual no me siento en un lugar Muy peligrosísimo Simón Yo estuve rápido Me metí a calles Feas No, creo que no exista Pero no No tanto como me lo decían No es tanto Sí, es que El amarillismo siempre por delante La noticia que más venda Es la más buena Y lamentablemente así es María, ¿la quieres con verdura o así nomás? Sí, con verdura Ok Por favor Claro que sí Claro que sí Mira Está llenadora Ay, se me encanta Entonces, sálvalo, sálvalo No, ya no Ya lo chocó el diablo Y me va a decir el Don Huichon El que sale con Don Silverio Y no, todavía no Me va a decir Ay, no le Entonces Mira Aquí tengo pollo frío Yo voy a comer pollo frío El que hice ayer El pollo que esto Este lo hice ayer Frío está ¿Te gustó? Está bueno A pesar de que está frío Pero está rico Empanizado ¿Te gustó? Ah, le hice mucho chile Ah, está bien buena Ah, perdón Está bien rico Amigos Nos vemos ahorita Otro pedido más Estamos llegando con el Chris Biker Le vamos a hacer contenido aquí A ver si me apreta la moto Para cobrarme la motocina El buen que la trono Oh 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 уп ¡Gracias!